En una campaña, es muy fácil prometer, prometer y prometer. Yo te propongo cosas reales. Que todos los adultos mayores de Guerrero reciban una pensión sin importar su partido político. Apoyo a madres solteras con guardería, becas para sus hijos y créditos para pequeñas empresas familiares. Para los jóvenes, promover iniciativas para generar empleo en sus lugares de origen. Este 2 de julio, dame tu confianza. Tú ya me conoces. Quiero ser senador para que Guerrero siga hacia adelante. Con Ángel Aguirre, ¡dalo por hecho! ¡Gracias!